Bendiciones, quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día lunes 12 de julio tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos del 34 al 1 del capítulo 11. Continuando con este discurso que Jesús pronuncia en favor de los apóstoles acerca del anuncio de la Palabra de Dios, nos habla de dos temas muy importantes. El primero, el no dejarnos nosotros atar por aquellos aprecios malos que nosotros solemos tener. A veces puede ser que nosotros no queramos ir a anunciar el Evangelio porque a lo mejor estoy atado a cierta amistad o estoy atado a ciertas personas, pero Jesús nos dice a nosotros que esas ataduras no sean lo que nos impidan a nosotros el ir a anunciar el Reino de Dios, sino que lo pongamos a Él en el primer lugar dentro de nuestra vida. Y lo segundo, el segundo tema nos invita a nosotros acerca de la generosidad. Ser generosos con todas aquellas personas que buscan anunciar el Reino de Dios. ¿Cuál es la recompensa por ser generosos con aquellas personas que anuncian el Reino de Dios? La recompensa es ser partícipes del Reino de Dios, ser partícipes de la vida eterna. Eso es lo que nosotros obtendremos si somos generosos con aquellas personas que anuncian el Reino de Dios. No olvides, Dios es chiste. Soy el Padre Cacobo Santuario Tancor y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios.